Me encantaría ser gobernador nuevamente de San Luis. Me encantaría. Si me apoya el pueblo, si el pueblo de San Luis me apoya, voy a ser nuevamente gobernador en el 2019. ¡Bravo! La candidatura, senador, si pienso en la gobernación de San Luis, San Luis está primero. Le pido una reflexión sobre esta fiesta conmovedora. Es un patrono regional ya el Cristo de la Quebrada. Sí, es conmovedora. Cada año más gente. Y hay que mirar la cara, los gestos, la súplica de cada uno de los promesantes, de los vecinos que se reúnen cuando pasa el Cristo de la Quebrada. Le piden con un enorme fervor. Y el Cristo de la Quebrada siempre ha acompañado a todas las familias de San Luis. Cada vez que hemos tenido un dolor profundo, sabemos todos nosotros que le hemos pedido al Cristo y siempre hemos encontrado en Él un refugio en nuestro dolor. ¡Ay, el trapiche! Uno de los lugares más bonitos de San Luis, donde yo cuando era niño iba a veranear. Bueno, me encantaría que recupere ese ímpetu turístico que tenía y que sirva para generar emprendimientos y fuentes de trabajo. Bueno, la juventud en San Luis es protagonista, pero tiene que prepararse, capacitarse para cumplir el rol con éxito. Entonces, por eso es necesario que los jóvenes y los que no somos jóvenes busquemos la forma de trabajar juntos para poder transferir toda la experiencia que tenemos los mayores y que los chicos les pongan las nuevas ideas, los nuevos impulsos, las fuerzas creativas. Es muy importante. Siempre ha estado el Cristo con San Luis, lo ha acompañado en esta ocasión. ¿Qué le pidió a usted? ¿Por su familia, sus hijos, por la provincia? Le pedí por la familia, por mi familia, por las familias de San Luis, pero pedí también por las fuentes de trabajo. Pedí para que podamos superar cualquier problema con la pobreza, que logremos que en San Luis no haya pobres, que todos tengan lo imprescindible para vivir, que todos puedan vivir en paz, que tengan trabajo, que tengan una familia, que tengan una casa. Bueno, casi lo hemos logrado. Si le ponemos entusiasmo, lo vamos a mejorar aún más. Estamos en eso. El gobierno de San Luis está trabajando.